Ya estaba inhabilitado Falcado González La media González para Caraglio Y esto vale, y esto vale, Caraglio, Caraglio, Caraglio Cantalo, 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 cantalo Gol de Central Gol de Caraglio Gol 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 de Rosario Central A los 16 minutos de este primer tiempo Milton ¿Quién es Milton? Milton Caraglio Y sé que Central le está ganando a River por 1 a 0 De un saque de arco de Brown La dejan corta allí Demasiado simple, demasiado fácil para Central Un pase de Sequel González Una defensa muy parada en línea Y muy parada sobre todo Una gran asistencia y la definición Sale el arquero Que queda a mitad de camino al salir Y Milton Caraglio de Zurda Pone el partido 1 a 0 Decía el faro Tengo dos jugadores de selección Uno el arquero El otro Caraglio Los dos participaron en el gol de Central Este Falcao Falcao Buenanote Rosales Franzoya Pegale Pitu Pegale, claro Bomba Fue buena de Belairas esta Fue buena de River No bajó a tiempo La pelota pasó apenas afuera No hubo presión Ahí llegaba con Franzoya La ganó muy bien desde el piso Rosales que estaba casi en posición de 9 Y después sale el zurdazo de Belairas Sin rosca De baja tarde Vamos a ver el gol otra vez Saque desde el arco Despeja un hombre de River Que es Cabral Cabral por eso le decía Ferrari Yo tuve que salir Tuve que ir a presionar Tuve que ir a cabecear Gira hace un rodeo Seguir González Después lo pasa simple a Caraglio Que pica muy bien Le da de zurdo El arquero Sale Y se queda a mitad de camino Y hoy no me imagino Un partido sin el ogro Vamos a ver